Hola, hola, ¿cómo están? Por aquí Vanessa Cárdenas, mentora del ser, guía espiritual, creadora del método vivo para ser libre. Y hoy vamos a seguir viendo los capítulos del libro de lecciones de estuicismo de John Zellars, que es muy interesante, y ustedes tenían una actividad que yo les había recomendado al principio del libro para que la vayan resolviendo a medida que vamos avanzando en la literatura. Entonces este capítulo se llama La vida y la muerte. La vida y la muerte. Quienes no hemos tenido esa experiencia olvidamos fácilmente que somos mortales y cuán exigua es la cantidad de tiempo que nos resta. Seneca tuvo siempre muy presente, como hemos visto, que su vida podía terminar en cualquier momento, ya fuese debido a su mala salud o el arrebato de algún emperador con malas pulgas. Esto le llegó a reflexionar sobre el valor del tiempo y la mejor manera de emplearlo. Sorprendentemente insistía en que todos tenemos tiempo más que de sobra. No importa lo largas o lo cortas que acaben siendo nuestras vidas, el problema es que desperdiciamos la mayor parte de él. La idea de que el tiempo es el bien más valioso puede parecer otro tópico trillado, pero parémonos a pensar de nuevo en cuántos de nosotros vivamos realmente sin perder nunca de vista esto. En su ensayo sobre la brevedad de la vida, Seneca dice que a muchos de nosotros la vida se nos acaba justo cuando estamos listos para empezar a vivirla. Y no porque sea demasiado breve, el problema es que desperdiciamos mucho tiempo. Procastinamos, vamos en pos de cosas insignificantes o que valen muy poco, vagabundeamos sin rumbo, sin centrarnos en nada. Algunos se afanan en alcanzar el éxito para poder comprar productos de lujo que acabarán el cubo de la basura antes de que ellos mismos mueran. Y en esto desperdicen casi toda su vida. Otros se afanan para nada, se dejan llevar simplemente por las ruinas diarias sin ninguna conciencia de que el artículo más valioso que posee en el tiempo se les está escapando inexorablemente. Algunos tienen muy claro lo que desean hacer, pero lo posponen y retrasan paralizados como están por el miedo al fracaso sin parar de darse a sí mismos excusas que lo justifiquen. Todas estas personas de Seneca no viven. La mayoría de la gente se siente viva de verdad, muy contados instantes. El resto de su vida se reduce a ver pasar el tiempo. ¿Cuál es el remedio entonces? ¿Cómo piensa Seneca que podemos llevar a controlar nuestras vidas y a vivirlas plenamente? Lo primero que debemos hacer es dejar de preocuparnos por lo que piensan los otros. No intentar impresionar a los demás. No perseguir sus favores para sacar algún provecho. A muchísima gente le importa demasiado lo que los otros piensan de ella, pero prestan muy poca atención a sus propios pensamientos. Sacrifican su tiempo a los demás y se dedican muy poco a sí mismos. Y sin embargo sostiene Seneca es absurdo que alguien se tome tantísimas molestias para proteger su dinero y su posesión irreale con tanta ligidez a su tiempo que es mucho más valioso. Prestan muy poca atención a sus propios pensamientos y les importa más lo que dicen los demás. Debemos tener siempre presente que vamos a morir, que nuestro tiempo es limitado, que una buena parte de él se ha ido ya. Peor aún, no tenemos ni idea cuánto nos queda. Podrías morir tú mismo o mañana. Quizá te quede una semana, unos meses, un par de años. Nadie lo sabe. Damos por sentado con demasiada facilidad que llegaremos a los 80 o a los 90, pero quizá no todos lo consigamos. Suponerlo no tiene fundamento alguno, pero a pesar de ello lo hacemos. Y eso nos empuja a posponer las cosas, a dejarlas para ese porvenir, que quizá nunca llegue. Seneca se burla de aquellos que reservan sus proyectos y sus sueños para el día en que se jubilen. Tan seguros están de que ese día llegará. Y si lo hiciera tan seguros están de que la salud los acompañará lo bastante para llevar a cabo todo eso que han estado aplazando tanto tiempo. Pero aunque resultase bien, ¿qué sentido tiene postergar la vida para vivirla cuando la mayor parte de ella ya se ha ido? También está la cuestión de qué objetivos merece la pena perseguir. Para muchos la meta es el éxito en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea con riqueza, fama, con respeto y honores, y con ascensos y altos cargos. Pero Seneca señala que la gente que alcanza todo eso raramente se siente satisfecha, puesto que el éxito conlleva una cantidad enorme de presiones y exigencias. Han conseguido todo aquello que anhelaban, pero ahora carecen del algo. Tiempo, tiempo para sí mismo, para estar en paz, para disfrutar del ocio y del retiro. Pero no se trata ya de las exigencias que el éxito trae consigo. Es facilísimo vivir en un estado de extracción perpetua, sin hacer lo que deberíamos hacer, lo que de verdad queremos hacer, sin ni siquiera prestar atención a la mera existencia de estar vivos. El ruido incesante, las interrupciones, las noticias, los medios, las redes sociales, todo esto nos exige tanta atención, que llevar a concentrarse por completo en algo y terminarlo se convierte en una tarea casi imposible. Como escribió Seneca, nada es menos propio de un hombre obsesionado que el vivir. Están en efecto absorbidos por su no hacer nada, y una vez que adquieren ese hábito caen en un estado de inquietud ingobernable y son incapaces de relajarse o de concentrarse. No se dan cuenta de lo valiosa que es la vida hasta que está a punto de apagarse para siempre. Si no afrontamos esto, afirma Seneca, lo mismo da que vivamos mil años, seguiríamos despilfarrando la mayor parte de nuestro tiempo. No se trata, por tanto, de esforzarnos para prolongar nuestras vidas lo máximo posible. Basta con asegurarnos que disfrutamos y aprovechamos de verdad cada día sin olvidar que podría ser el último. Aprender a vivir adecuadamente es por paradójico que parezca una tarea que requiere toda una vida. Los más sabios de la antigüedad, añade Seneca, renunciaron a la búsqueda de los placeres, el dinero y el éxito para dedicarse lleno a dicha tarea. No importa que sus respuestas hayan sido diferentes, en cada caso Seneca insiste en que para lograrlo es esencial reservarse tiempo para uno mismo. Todo el mundo acelera su vida y se esfuerza por su ansiedad de futuro, por su hastío del presente, por el contrario, el que no deja ningún momento sin dedicarlo a sus intereses, el que organiza todos sus días como si fuera el último, ni así al mañana ni lo teme. Esto de vivir la vida como si cada día fuese el último puede sonar un tanto turbulento, puede parecer también que se nos impide planificar el futuro, pero Seneca y es importante subrayarlo no está insinuando que tratemos realmente de ver cada día como el último. Solo nos pide tener en cuenta que podría serlo. No sabemos cuándo acabará nuestra vida y ese problema. Si supiéramos que nos queda un año, al menos podríamos planificar o organizar ese tiempo y asegurarnos de que ningún instante se perdiese, pero sin ese apremio, sin esa urgencia, qué fácil es desprediciarlo todo. Ahora que sabemos cuánto vale nuestro tiempo y que estamos dispuestos a esforzarnos por disfrutar de él y tener tranquilidad como lo haremos según Seneca. Él descarta enseguida los deportes y los juegos, así como esa actividad vacacional tan popular que se llama coserse bajo el sol. De hecho, ataca muchas de esas cosas que hoy en día solemos hacer en nuestro tiempo libre. Recomienda dedicarse a la filosofía para ver las actividades más nobles y dignas, es decir, a pensar, a aprender, leer obras de historia, literatura, reflexionar sobre el pasado y el presente, lo puesto en fin de ir de un lado para otro en pos del éxito mundano que en su opinión solo obtiene pagando con la vida. Con este ensaño Seneca arremetía contra el culto a la banalidad practicando por la gente pudiente de Roma del siglo I. Es llamativa y por momento aterradora la importancia que sigue teniendo esto en la actualidad. Queremos creer que la humanidad ha evolucionado y con suerte mejorado en los últimos 2.000 años, pero Seneca nos demuestra que muchos de los asuntos con los que la gente se debate hoy en día no son distintos de los que preocupan a los habitantes de Roma imperial. Unos 50 años después de Seneca, Epicteto junto con sus alumnos, reflexionaba en Nicópolis sobre la vida y la muerte y en aquellas disertaciones se refería continuamente a la vida como un don, algo que no es dado, que nos es dado y que del mismo modo se nos quita. No nos pertenece, sino al donante, es decir, a la naturaleza. Dirigiéndose a ella dice, ¿ahora quieres que me vaya de la feria? Me voy y te doy todo mi agradecimiento porque me consideraste digno de participar en la feria contigo y de ver tus horas y de comprender tu gobierno. La vida es una celebración, como una feria, una fiesta y al igual que ella, no puede durar para siempre. Está en nuestras manos ser agradecidos con el anfitrión por lo que hemos disfrutado o lamentaremos porque tiene que acabar. Tu vida es un don, un presente que un día tendrás que devolver. También las vidas de aquellos a quienes amas. Nunca digas con respecto a nada, lo he perdido, sino lo he devuelto. Ha muerto tu hijo, ha sido devuelto. Ha muerto tu mujer, ha sido devuelta. Todo lo que tenemos, todo lo que amamos, no es más que un préstamo. Nada puede guardarse para siempre, aunque solo sea porque no estaremos aquí para siempre. Es tentador presentar esto como la trágica verdad, la gridulsa certeza de la existencia humana, pero Epicteto es más llano y más directo. Dice, si quieres que tus hijos y tu mujer y tus amigos vivan siempre, eres un necio, pues quieres que dependa de ti lo que no depende y que lo ajeno sea tuyo. Dice también Epicteto, ateniéndose a los hechos, que si nuestra muerte o la de algún otro fuese algo terrible, Sócrates lo habría pensado. Que los sabios más reputados se hayan enfrentado a la muerte con ecuanimidad debe hacernos reflexionar, afirma. Ese juicio sobre la muerte al que nos lleva a creer, que se trata de un hecho terrible, pero podemos pensar en ello de otro modo. De hecho, debemos hacerlo, según Epicteto, porque la creencia de que la muerte es terrible se basa en un error. El puro hecho de estar vivo, visto así, sin añadiduras, pertenece a la esfera de lo indiferente, o en cualquier caso, a lo que capa a nuestro control. Lo que Epicteto intenta todo el tiempo es rebajar nuestra ansiedad ante la muerte y suavizar el dolor por la pérdida de nuestros seres queridos. Pero al igual que Seneca, quiere también que valoremos la vida que se nos ha dado. Tu vida no te pertenece. En algún momento tendrás que devolverla. De modo que disfrútala mientras dure. En las últimas páginas de su manual Epicteto, la compara con los Juegos Olímpicos. El torneo está en marcha. No puedes aplazarlo. Y todo depende de lo que hagas ahora, en este instante, en este único y repetible día. Qué espectacular sobre la muerte. Cabe la pena reflexionar y a partir de ahora, de verdad, aprovechar cada instante y no negarnos las oportunidades que la vida se nos da por miedo o por limitantes que tenemos. Más bien enfrentar esas limitantes y ir más allá de esos límites para poder vivir lo que queremos vivir. Ahora, capítulo 7. ¿Cómo vivir en comunidad? Alguien con espíritu crítico podría decir que mucho de lo que hemos visto hasta aquí no es más que puro egocentrismo y egoísmo. La división de Epicteto entre lo que podemos y no podemos controlar parece empujarnos a darle la espalda al mundo exterior y a centrarnos tan solo en nuestros juicios. En una metáfora memorable, Marco Aurelio nos relata cómo se retira a su ciudadela interior para escapar del mundo. ¿Es este tipo de retiro, este darle de lado a todo para centrarse exclusivamente en el propio bienestar en el que defienden los estoicos? De ninguna manera, no somos individuos aislados, sino parte de la naturaleza. Si los estoicos también creen como Aristóteles que somos por naturaleza animales, sociales y políticos, al nacer nos integramos en comunidades. La primera de ellas es la familia, pero después nuestra localidad, nuestro país y en última instancia la comunidad formada por todos los seres humanos. Además, ese volverse hacia adentro que propongan los estoicos se dirige principalmente, como ya hemos visto, a cultivar la virtud y la bondad de carácter y evitar las emociones dañinas y antisociales, como la ira. El objetivo final de esta retirada es volver al mundo, convertirnos en seres mejores, miembros más beneficiosos para las varias comunidades de las que formamos parte. Es el pícteto que más hincapié hace en que desempeñemos varios papeles comunitarios. Algunos nos los otorga la naturaleza, dice, el papel de padres, por ejemplo, no es un constructo social. Ahí tenemos a los animales cuidando de sus crías, tal como hacemos nosotros. Pero hay otras funciones ligeramente distintas, vinculadas con nuestra posición en la sociedad y con nuestros empleos. Un médico, un juez, se compromete con una serie de responsabilidades derivadas de la función que desempeña y tendemos a juzgar muy severamente a quien abusa de posiciones tan importantes o las descuida. Así pues, si queremos vivir una vida buena, tenemos que ser buenos seres humanos. Ello significa abrazar nuestra naturaleza racional y social, pero también estar a la altura de los diversos papeles que desempeñamos y aceptar las responsabilidades que traen consigo. Epicteto da un buen ejemplo de ello cuando recibe la visita en su escuela de Anicópolis de una personalidad importante, un magistrado al que se le supone consciente de los deberes y responsabilidades asociados a ciertos roles. El visitante también es padre cuando se le pregunta por su familia y responde que su hija está tan gravemente enferma que no podía soportar verla en ese estado y que se ha ido de su casa. Epicteto lo reprende por dos motivos, por su egoísmo, es decir, por estar tan obsesionado con sus sentimientos que ha descuidado los de los demás, los de su hija sobre todo, y por desatender sus debes como padre. El filósofo saca a relucir las incoherencias y el comportamiento del magistrado ya que a él no le habría gustado que todo el mundo abandonase su suerte a su hija enferma ni que la abandonasen a él si estuviera en la misma situación. Dice que se ha ido de casa por amor a su hija cuando como padre es precisamente ese amor el que debería haberle impedido abandonarla. Ha fallado, no ha cumplido con su función. Pero deberíamos también pensar con más amplitud, más allá de funciones específicas como la paternidad o la maternidad. Ser conscientes de que formamos parte de una amplísima comunidad de gente, de que somos miembros de la especie humana. Implica esto de veras y responsabilidades para los estoicos, no cabe duda que sí. Debemos cuidar de nuestro prójimo y cuanto más desarrollamos nuestra racionalidad, más cerca estamos de vernos como miembros de una comunidad humana global. Y Herocles, un estoico menos conocido, apenas sabemos nada de él, que vivió también en la época imperial, esbozó en su tratado sobre ética la idea de que cada uno de nosotros es centro de una serie de círculos que nos concierne. El primero es el de nuestra familia, el segundo es nuestra localidad y así hasta el último en que engloba la humanidad entera. El concepto de cosmopolitismo que tan moderno parece lo inventaron los estoicos y no significa, conviene señalarlo, descuidar el lugar que ocupas en tu comunidad en un pasaje famoso Cénica lo expresa así. Abracemos en nuestro espíritu dos repúblicas, una grande y verdaderamente pública que abarca los dios hacia los hombres en la que no podemos fijarnos en esta o aquella esquina, sino que medimos según el sol los límites de nuestra comunidad y la otra a la que nos asignó por azar nuestro nacimiento. La clave aquí es darse cuenta de que pertenecemos a ambas comunidades y tenemos por tanto responsabilidades tanto en nuestro ámbito local como en el de toda la humanidad. También de que estas últimas trascienden las costumbres y las leyes locales. Cuando ambos tipos de responsabilidades entran en conflicto las últimas las que conciernen al conjunto desde la humanidad deben prevalecer pero eso no elimina a las primeras. De hecho, los estoicos solían involucrarse en política de la antigua Roma. En el siglo I de nuestra era Cénica no fue ni mucho menos el único estoico que Nerón condenó a muerte ni el único que se enfermó que se enfrentó a varios emperadores. Elvidio, Prisco, Tribuno, Preto y miembro del Senado fue uno de ellos. Estudió filosofía en su juventud y al igual que a Cénica lo sentenciaron en más de una ocasión al destierro por sus relaciones políticas y por criticar al régimen de los Flavios. Se le recuerda en particular por hacerle frente a Vespasiano un conflicto que relata Epicteto. Cuando aquel abusó de su poder para someter al Senado el vidio se negó a transidir. Se le avisó de que por su propio bien se mantuviera apartado pero él insistió en defender sus derechos y de paso los de todos los senadores y plantó cara al emperador. Fue ejecutado. Elvidio estaba dispuesto a morir por sus principios políticos antes de eludir sus responsabilidades como senador y sus deberes para con su comunidad. Marco Aurelio lo citaría después junto con otros mártires estoicos que le enseñaron a conseguir la idea de una constitución basada en la igualdad ante la ley regida por la equidad y la libertad de expresión igual para todos y de una realeza que honra y respeta por encima de toda la libertad de sus súbditos. Además de pensar en la política convencional y en cómo desempeñar bien su papel como emperador Marco Aurelio también se comprometió con la idea de una comunidad más amplia que abarcara a la humanidad entera. Somos parte de una única comunidad de un único organismo como las ramas de un árbol decía para seguir formando parte de esa fraternidad más basta debemos llevarnos bien con el resto de sus miembros. Una rama cortada de la rama contigua es imposible que no haya sido cortada también del árbol entero. De igual modo un hombre al quedar separado de un hombre ha quedado excluido de la comunidad entera. En efecto corta otro la rama sin embargo el hombre se separa el mismo de su vecino cuando le odia y siente aversión ignora que se ha acercado cercenado al mismo tiempo de la sociedad entera. Nadie puede ser feliz cuando se aísla y corta los lazos con los demás eso va en contra de nuestra naturaleza de animales sociales. Lo que hemos visto hasta ahora nos lleva a pensar que los estoicos creían en la igualdad entre todas las personas. Este asunto lo abordó otro estoico romano que aún no hemos presentado se llama Musonio Rufo Rufo nació en Italia y enseñó filosofía en Roma durante el siglo I de nuestra era. Epicteto asistió a sus clases y lo menciona bastantes veces en las disertaciones. También fueron alumnos suyos los demás estoicos que Nerón asesinó por oponerse a su despotismo. Musonio al igual que Séneca sufrió a manos de varios emperadores tanto Nerón como Vespasiano lo mandaron al destierro en diferentes ocasiones. Durante un tiempo estuvo desterrado en la isla griega de Yaros una tierra yerna sin agua potable hasta que el propio Musonio tuvo la suerte de encontrar un manantial. Pero no estuvo mucho tiempo solo sus admiradores no tardaron en desplazarse hasta allí para verle. Se han conservado varias lecciones suyas recogidas como en el caso de Epicteto por uno de sus discípulos. En una de ellas se preguntaba Musonio si las mujeres deberían estudiar filosofía. Su respuesta es que tienen exactamente la misma capacidad de razonar que los hombres y la misma inclinación natural a la virtud. Las mujeres pueden beneficiarse mucho más según Musonio de estudiar los temas que hemos abordado en los capítulos anteriores de este libro. Si bien hoy en día esa no parece una postura especialmente rompedora de hecho quizás sea un poco paternalista recordemos que algunos progresos que incluyen a las mujeres como la educación y el sufragio universales no tienen más de un siglo de antigüedad y Musonio estaba abogando por una especie de igualdad de género hace dos milenios. Las personas para los estuicos son personas todas iguales por lo que respecta su racionalidad y su inclinación a la virtud. Esta preocupación por la sociabilidad y la igualdad contradice el cliché de que a los estoicos le eran indiferentes los demás seres humanos. Sin embargo esto no quiere decir que tengamos que vivir siempre junto a otras personas. Epicteto advierte contra la compañía de los otros en especial si uno está intentando hacer cambios en su vida. Es muy difícil romper con viejos hábitos o con vicios de carácter si uno está rodeado de personas que se rigen aún por vicios y hábitos similares. Si rozas a alguien cubierto de hollín apostillaba a Epicteto te verás tú también cubierto de hollín. Los alumnos de Epicteto en Nicópolis eran estudiantes que como muchos universitarios de hoy volvían a sus lugares de origen durante las vacaciones. Debían frecuentar a sus antiguos amigos y compañeros de estudio al regresar a casa si lo que querían era romper con algunos aspectos de su modo de vida anterior. Si lo hacían acabarían recayando los viejos hábitos volverían a comportarse como antes para sentirse integrados. Epicteto les dice que deben ser extremadamente prudentes y les recomienda que eviten la compañía de otros en la medida de lo posible hasta que hayan incorporado todos los nuevos hábitos que desean desarrollar. Pero esto no tiene por qué traducirse en un aislamiento social. Hay ciertas personas que es bueno frecuentar, las que practican la virtud, las que siguen tu misma senda, la gente que comprende y valora lo que estás intentando llevar a cabo, el alcohólico que se está rehabilitando encuentra abrigo y ánimo en su grupo de apoyo y tentación en sus antiguos compañeros de correrías. Epicteto insinúa que deberíamos pensar así durante toda nuestra vida, deberíamos elegir con sumo cuidado nuestras compañías, ser conscientes de la influencia que podrían ejercer en nosotros, darnos cuenta de que podríamos acabar imitando inadvertidamente su modo de pensar y de actuar. De modo que si estás intentando desarrollar hábitos nuevos y más positivos, quizás sea mejor evitar la compañía de aquellos que encarnan todo lo que deseas dejar atrás y juntarte con personas cuyos valores compartes o admiras. Este es uno de los motivos por los que los filósofos antiguos se agrupaban en escuelas. Es probable que esta sea también la razón de que surgieran las órdenes monásticas de varias religiones del mundo, así como de que los estoicos se reunieran en la antigüedad en lugares como en la escuela de Epicteto y de que la gente que hoy en día desea aprender a vivir estoicamente ansía conocer a compañeros de viaje, ya sea personalmente o en la red. Aunque nos advierta sobre los peligros de compartir nuestro tiempo con las personas equivocadas, Epicteto nos da también un ejemplo de que para aprender desde los estoicos el contacto social puede ser beneficioso. Nuestra lección final es que formamos parte por naturaleza de comunidades locales y globales. El error es creernos individuos aislados que pueden desentenderse del resto de la sociedad. En Roma, muchos estoicos estuvieron dispuestos a enfrentarse a los tiganos antes que renunciar a sus principios. Al hacerlo, encarnaron las virtudes de la justicia y la valentía. El estoicismo no nos desaconseja que nos metamos en política sino que nos anima a estar a la altura del activismo y el civismo más elevado. ¡Wow! Esto continuará. Me encanta que hayas llegado hasta aquí, que lo estés llevando a tu día a día. Recuerda de seguirme, darle like, comparte este video para seguir ayudando a las personas y sabes que soy creadora del método vivo para ser libre. Abajo te dejo mi información si me quieres contactar. Te mando un abrazo y nos vemos en otro episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!